Muy bien, y enseguida en los siguientes minutos vamos a hablar del plan turquesa, una operación policial que pretende restaurar el principio de autoridad en nuestras fronteras. Y este plan ha logrado un éxito sin precedentes, porque ha logrado desarticular una banda conocida como los coyotes del Medio Oriente, que se dedicaban a qué? Pues al tráfico ilegal de migrantes, traían a personas desde Afganistán, recorrían estos migrantes miles y miles de kilómetros para llegar a nuestro país y finalmente terminar en los Estados Unidos. Ese era el objetivo final. La policía ha logrado desarticular a esta banda que cobraba miles de dólares, una millonada a estos migrantes que querían cumplir el sueño americano. Nuestro compañero Renzo Manrique ha preparado la siguiente historia. Es el puente Llaverija. Sus 60 metros de longitud se levantan sobre el río Acre, en la ciudad fronteriza de Iñápari, en Madre de Dios, límite territorial con Brasil. Es el punto de encuentro de autoridades policiales brasileñas y la División contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Perú. El objetivo, movilizar la mayor cantidad de fuerzas posibles a un punto estratégico de mafias que captan a extranjeros para que crucen ilegalmente nuestras fronteras. Los clientes de mayor demanda provienen de las áridas tierras de Afganistán. Es el viaje hacia una tierra prometida, donde no habrá más represión ni obstáculos que les impidan aferrarse a estar lejos de la crueldad que vive su gente por parte de los talibanes. Teniendo que recorrer una cantidad de días, no solamente por vía aérea, también por vía terrestre. Arriesgando subidas en determinados lugares, hay bandas criminales que los secuestran. La ruta que estos ciudadanos afganos toman para llegar a suelo peruano inicia en su país de origen, con vuelo directo a España, para luego terminar en Brasil, donde ingresan legalmente con visa. Estas mafias, lógico, de alguna manera los captan. Ellos invierten una gran cantidad de dinero de acuerdo al lugar de donde procedan o de qué continente o de qué país. Los montos tienen una valoración que no bajan de 35 mil dólares y pueden llegar a 65 mil dólares. Una vez que pisan la ciudad de Asís, están a cuatro kilómetros de la triple frontera, donde se arriesgan a innumerables peligros de bandas rivales que quieren controlar todo el flujo de migrantes. Las condiciones geográficas también son su mayor debilidad. Los caminantes dejan las huellas de un sendero a lo clandestino y es este árbol el punto de reunión donde esperan las instrucciones, todo por voz y orden de los coyotes o polleros. Ellos, en la actualidad, ya no se hacen llamar coyotes. Coyotes eran en la década del 70, 80 o 90. En la actualidad han cambiado hasta su lenguaje. Se denominan asesores, asesores de frontera o asesores de ciudad. Una de esas mentes que dejaron todo atrás por el sueño prometido, Esafi Hamshid, junto con toda su familia, decidieron dejar Afganistán, sin ninguna oportunidad de surgir en la miseria instaurada por los grupos extremistas. Con todo lo que pueda cargar, empezó su travesía, exponiéndose a la selva más traicionera, con una sonrisa que evidencia que todo es mejor con tal de huir. Pero cuando la policía dio con el paradero de todos los migrantes, Esafi Hamshid brindó detalles de toda una estructura criminal. La organización criminal conocida como los coyotes del Medio Oriente operaban en la zona de Puerto Maldonado. En tan solo un día eran capaces de transportar alrededor de 50 ciudadanos afganos cruzando de Tumbes a Ecuador, Colombia, Panamá, Centroamérica, hasta llegar a las temibles fronteras de México y Estados Unidos, donde eran abandonados a su suerte en el delito del tráfico ilícito de migrantes. Ellos están prohibidos de ingresar porque necesitan visa, necesitan visa. Y una de las características de ellos es llegar a los Estados Unidos sin tener registro de visa. ¿Por qué? Porque cuando llegan a su país de destino, definitivamente se van a acoger a lo que es la figura del refugio. Y la figura del refugio es que yo llego por una persecución, pero le podrían preguntar en su proceso, si usted estaba en Perú, ingresó en Perú y ahí lo persigue, entonces ¿por qué no se queda ahí? Testimonios que dieron pie al inicio de todo un operativo denominado Plan Turquesa para saber quiénes mueven los hilos en Madre de Dios. Agita los pies de nerviosismo, sabe que la policía acordona todo su domicilio, pero lo que más le aterra son los cargos que se le imputan. Su nombre es Nancy Thalía Ramos Roque, alias Sandra. A sus 27 años es considerada la cabecilla regional en el pase de miles de ciudadanos extranjeros de forma ilegal. Inició su ascenso criminal en el contrabando de diversos productos, lo que hizo que conozca a la perfección las rutas de acceso. A partir de ahí se vincula sentimentalmente con un efectivo policial. Ese tema ha sido la debilidad que se ha producido para poder captar un efectivo policial, que después le ha servido como protector de sus actividades criminales. ¿Pero le dijiste a la Bicocor que tú movías migrantes? Sí. ¿Y qué te dijeron? Le dije el motivo y la... ¿Y te permitieron que continúes haciendo lo que es? Su función solamente es de eso, de tener a los policías corruptos. ¿Pero tú le dijiste que también cometías delitos metiendo a migrantes? La finalidad era que todos caigan. Y así fue. Uno por uno fueron cayendo todos los malos elementos de la policía en esta red conocida como los coyotes del Medio Oriente. Con la ayuda de un dron, la policía interrumpió la fiesta donde se encontraba Braulio Curo Romero, ex-Digimín. Nada pudo decir que evite su captura. También se dio la captura de Milton Luna Reynoso, policía de carreteras de Ñapari. Eran conocidos como los facilitadores. Daban avisos de los operativos y dejaban pasar los carros llenos de extranjeros. Los sacerdotes regionales llegan a Puerto Maldonado y le exigen una garantía a los integrantes de esta organización. ¿Cuál es la garantía? Su vivienda, su familia, sus familiares directos. ¿Sobre quién se puede tomar una represaria? Toda una cúpula criminal que tenían la función de facilitar los hospedajes. Todos anotados con fechas y montos. Con estadías que no podían superar los tres días. La alimentación diaria y la compra de pasajes sistemáticos. Alia Sandra es solo una pieza más en este juego macabro. El número uno se sabe que es un colombiano que por el momento goza de una libertad pasajera. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para futuras audiencias de prisión preventiva. ¿De dónde eres? Afganistán. Afganistán. ¿De dónde vas? ¿De Estados Unidos? La pregunta caía por sí sola. ¿Qué se podría hacer con todos los afganos que se movilizaban en dos grupos de 25 personas? La figura de migraciones entró a tallar para realizar la expulsión de nuestras fronteras en 12 horas cruciales. Cruce la línea de frontera, 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 que están siendo expulsados del país. La expulsión es desde mi punto de vista es restituir el principio de autoridad porque en varios comentarios se dice bueno ya lo expulsan, las fronteras no dan garantía y nuevamente reingresan. Pero hay que recordar que recientemente, recientemente se ha modificado el código penal y se ha incorporado un nuevo tipo penal, en palabras sencillas, un nuevo delito. El delito del que habla el coronel de la policía Ricardo Espinosa se conoce como reingreso clandestino o ilegal. Migraciones en ese sentido podría crear un registro de ciudadanos extranjeros expulsados. Por consecuencia, el policía que interviene a un extranjero que vuelve al Perú de forma irregular se encontraría en flagrante delito y podría enfrentarse a una pena de tres a siete años de cárcel. Una fortaleza para las autoridades ante el incremento de mafias bien organizadas que traspasan la buena fe de todos los peruanos, como el mismísimo Tren de Aragua, en la agonizante trata de personas que mueve millonarias rutas de dinero. Cuando las cosas se hacen bien, se tiene que decir, y en este caso la policía ha actuado como corresponde, haciendo una investigación exhaustiva, minuciosa, que ha dado frutos. Eso es justamente cuando se tiene un plan y cuando se le permite, se le da las herramientas a la policía para que pueda generar resultados. Y ahí están, enhorabuena por este trabajo.